Hola niños y niñas, hoy en Pensamiento Matemático el objetivo a trabajar será comparar elementos por longitud. Educadoras Rosa Amaro y Lorena Clavero quien les habla. Recordando lo aprendido. En el vídeo anterior hablamos de la comparación por tamaño, donde trabajamos los conceptos grande, mediano y chico. Y frente a ello podemos decir que este perro es el más grande, porque su tamaño es superior. Este perro es el mediano, porque su tamaño es intermedio entre grande y chico. Y este perro es el más chico, ya que es el más pequeño de los tres. Hoy seguiremos realizando comparaciones, pero en este caso serán por longitud, donde emplearemos dos conceptos, largo y corto. En este caso, este es el lápiz más largo y este es el lápiz más corto. Largo y corto hacen referencia a la extensión de un elemento. Por ejemplo, si observamos a esta niña y a este niño, podemos observar que la extensión del cabello es mayor en la niña, por lo cual podemos decir que su cabello es más largo en relación al del niño que es más corto. Aquí podemos observar dos niñas que utilizan bufanda, pero la extensión de ellas es distinta. ¿Cuál es la niña con la bufanda más extensa, es decir, con la bufanda más larga? Correcto, la bufanda más larga corresponde a la de color rojo. En la siguiente imagen observarás dos niños en los cuales varía la longitud de su pantalón. ¿Cuál consideras que tiene el pantalón más corto? Correcto, el pantalón más corto corresponde al de color anaranjado. Andrea y José desean ir a su casa. Ambos deben recorrer distintos caminos. ¿Quién crees tú que llegará primero y por qué? Coméntalo con tu familia. Si contestaste que el primero en llegar será José, estás en lo correcto, porque el camino que debe recorrer es más corto que el de Andrea. En la imagen que les voy a presentar nos encontramos con dos conejos que quieren comer unas ricas zanahorias. Ambos deben recorrer caminos distintos. ¿Qué conejo crees que llegará después a las zanahorias? Coméntalo con tu familia. El conejo que llegará después será el de color gris, ya que el camino que debe recorrer es más largo que el del conejo café. A comparar, observa las imágenes de estos perros y comenta a tu familia cuál de ellos es el que tiene las orejas más cortas y cuál es el que tiene las orejas más largas. Primera actividad a realizar. Ubica tus lápices sobre la mesa y compáralos, identificando cuál es el más largo y cuál es el más corto. Posteriormente, pide a un adulto que escriba el nombre de los integrantes de la familia en una hoja con letra imprenta mayúscula. Posteriormente, deberás identificar cuál es el nombre más largo. ¿Quién este caso es Vicente? ¿Cuál es el nombre más corto? ¿Quién este caso es Ana? ¿Y qué nombres son iguales en su longitud? ¿Quién este caso es Luis? y Rosa. Actividad a realizar. Texto caligráfico, lógica y números, página 44. En primer lugar, deberás trazar los dos gusanos por la línea segmentada. Posteriormente, rellenar con papel o pintar el gusano más largo. A continuación, deberás pintar de color rojo el tren más corto y de color amarillo el tren más largo. ¡Felicitaciones! ¡Buen trabajo!